Empezamos la caminata en las Tres Cruces y ahorita vamos por unos caminitos bien bonitos para los chorros de la Calera. Buenos días, gracias. 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 y un rico sol y un rico ¿Aquí está? ¿Eso es un poco de agua? Sí Pues voy a que...bueno, ya lo tengo porque ahí ya está a la vuelta de la esquina Ahora, vamos a verlo ¿Aquí está? ¿Sí? ¿Está bien? Si, ahora, te lo entiendo ¿Qué pasa? Por la parte de mi abuelo Porque ellos son un poco... Aquí, con la tabella lucha, no tanto Y si nos tiramos de aquí, nos llegamos más fáciles. Creo que sí. Hago la prueba, lleva pilotos. Claro. Le voy a dar la vuelta para saludarla ya. No, pues sí. Pero si tiras, ¿sí? No, pues sí. No, pues sí. No, pues sí. No, pues sí. Ya tienen el dolor. Mejor que se la vuelva. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ladies monitos! ¡Ya casi llegamos! ¿Qué pasó, ya llegamos? ¡Tres minutos, tres minutos! ¡Ah, y lasito! ¡A tres, ya sabes! ¡Por eso, tres minutos! ¡A tres! ¡No, ya no decían a cinco! ¡Vamos a hacer rapel! ¡Vamos a hacer rapel! ¡Vamos a hacer rapel! ¡A tres! 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 Vaya una camisa de buena vida te dijo. Vos solo decías, ahí te voy a santa, ahí te la fuiste y me compás. En que sea lo que quieras. Que es la fuerza de tu paguita. Que yo pueda y que yo pueda. Mira la cámara, mira acá. Mira la cámara antes de morir. Fue la fuerza, esta fuerza es muy fuerte. Ahí está el moroso. Y esto va a ser un poco largo, ahí. Apoya todo el aso y vamos acá un paso largo otra vez. No, no, no. No, 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 no. Es que te tenías que venir dentro de ella grabando. Ahí ponen pausa y me lo traes. Eso está de locos. Tengo que bajar aquí. Ahí bajamos. Aquí tenemos que bajarla. Izquierda, dijo. Sí izquierda. No, no. Tónde? No, no. No, no, no. Un saludo. Llegamos. Llegamos. Aquí hay pocas Ah, una mariposa 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 Ah, una mariposa